Con el objetivo de orientar a las siguientes administraciones municipales en la toma de decisiones y el cumplimiento de sus atribuciones sobre la administración pública, marco jurídico, gobernabilidad y mecanismo de coordinación, el gobernador del Estado de México inauguró el Seminario de Inducción para Autoridades Municipales Selectas 2019-2021. Estoy seguro que los trabajos de este seminario serán de mucha utilidad para la coordinación entre autoridades municipales, estatales, federales y continuar trabajando juntos en la transformación que demanda nuestra entidad. Con el compromiso de los tres órdenes de gobierno, estas reuniones de acercamiento y acompañamiento nos permitirán sumar esfuerzos para mejorar el desempeño de la administración pública en el Estado y en favor del bienestar y calidad de vida de todas las familias mexiquenses. Para garantizar los servicios y dar respuesta a las necesidades de los municipios, Alfredo del Mazo hizo un llamado a los alcaldes electos a trabajar en seguridad y cuidar de las finanzas públicas. La compartimos todas, la compartimos todos y yo los invito a que desde ahorita vayan planeando, trabajando, informando de las acciones que van a llevar a cabo para que juntos podamos trabajar y con el nuevo gobierno federal, porque además habrá que hacerlo, insisto, entre las tres instancias de gobierno para atender esta problemática que hoy en día es la principal demanda ciudadana. El mandatario mexiquense reiteró su compromiso a trabajar de manera coordinada con las autoridades municipales en beneficio de las familias mexiquenses. Quienes estamos en esta función, quienes hemos seguido electos por la voluntad ciudadana, así debemos de vernos, como autoridades que se nos brindó la confianza para estar en esta responsabilidad y que independientemente del orden de gobierno que se trate o del poder del que se trate, busquemos cómo atender y resolver las demandas de los ciudadanos. Asimismo, exhortó a los alcaldes electos a aprovechar el tiempo para la planificación de proyectos que puedan ejecutarse una vez iniciada su administración municipal. Para que cuando llegue el momento de entrar, pues ya entren con un gran trabajo avanzado, sobre todo de la planeación de lo que van a hacer hacia adelante, para que durante la administración les dé el tiempo precisamente de hacer ese trabajo. Con imágenes de Gerardo Rico, para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.